Desgraciado, estamos aquí por tu culpa, coño ¡Vámosle a suerte, coño! Desgraciado, pero yo te dije a ti que el clan de miedo estaba ahí Ajá, y usted me dijo que lo iba a bajar Y yo lo bajé a usted como 10 veces, coño ¡Oh, oh! ¡Compadre! Yo le dije, no me meto el dedo ¡Compadre! ¡Mira! ¡Compadre! ¡Pero, espérate, compadre! ¡Pero, te acercio! ¡Pero suéltame, coño! ¡Oh, compadre! ¡Mira que ella se empieza allá! ¡Ahí sí, coño! Con esa botella nos podemos soltar, le explotamos y nos soltamos ¡No, no, no! Ahí dice el presidente ¡Compadre, Gonzalo! ¿Qué? ¡No, coño, no! ¡Yo no, no! No quiero saber Gonzalo ¡Suéltate, coño! ¡Compadre, tu dedoción! ¡Ay, yo agarro a uno con este caño! ¡Ay, pero mira uno allá! ¡Lo maté! ¡Le dije esto en la cabeza! ¡Lo maté, le di la cabeza! ¡Le quité 50! ¿Tú estás ciego? ¿Fui yo que le dije? ¿A dónde tú le dices? Espérate que yo le voy a lotear la mochila ¡No, soy yo que le voy a lotear! ¡Fui yo que lo maté! ¡No! ¡Compadre! ¡Dime! ¿Quién es el cabello rojo? ¡Una granada que me tiran, coño! ¿Una granada? ¿Tú no viste? ¡Sí! ¡Compadre, pero a mí no me afectó esa granada! ¡Ah, no, a ti no! ¿Y la camisa cómo fue? ¡Coño! ¿Y fue eso que me tiran la camisa? ¡¿Fue eso, coño?! ¡A mí fue el cabello que tiran la camisa! ¡Suspera! ¡Suspera! ¡Compadre! ¡Dime! ¡Eso tiene que un pego! ¡Compadrito! ¡Compadre, me estás reventando los ansios! ¡Coño! ¡Es que estoy nervioso! ¡Estoy asustado! ¡Compadre, desgraciado! ¡Compadre! ¡Echo pecha, echo pecha! ¡Echo pecha! ¡Echo pecha uno! 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 para que me suelte me vas a soltar venga venga porque me suelte cállate coño que no me vas a sueltar suéltame a mi legrachao suéltame que vamos a hacer caray ya te aguantas coño suéltelo ya estoy la suelta la suelta banda y ese no es jefe del clan de miedo ay pero vamos a ponernos como pájaro para que no nos maten tu no eres jefe del clan de miedo si porque yo no siento pájaro en mi clan enciendo pájaro y los mato a todos quien es pájaro hableme bien que los mato de una vez tu no ves la chaqueta de heroico yo no soy pájaro papá a una cosa le voy a decir vamos que madre de uno me está coño rezo que te lo hice coño pero coño tu estabas suelto hace dos horas y yo ahí amarrado como un idiota eh yo estabas amarrado coño yo estaba quitado la mano sueltecito pero estabas amarrado coño yo como un idiota ahí como un estupido y yo tenno coño tu estabas sentado papá son cristianas coño hay no hay problema ah pero con razón no lo están disparando mira 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 son cristianas coño desgraciado somos cristianas evangélico ese cuadra evangélica pero si tu sabes para que me preguntes coño ellos juegan a freire para predicar dentro del juego papáles que es un file file coño freire compáles yo te tomo un vestido no hables duro señores señores que pasó todo yo tengo que encontrar algo aquí un alma por lo menos un alma compadre no se asuste usted no te importa ver esta vaina pero no se asuste coño pero que es un alma no se mande no se mande coño no yo no me voy a matar pero suélteme que yo suélteme que yo no me voy a matar no me lete coño no me voy a matar esos tiros coño para la escuadra esa que me está por ahí la cita buena es esta vaina compadre ya coño que grandito tiro es un cañón eh coño no tengo esa papá no soy papá diablo por lo mochar un pedazo vámonos compadre la novatolización compadre que pasa ah si dale coño coño la tajoga minuto 98 ahí se fueron ahí se fueron ahí se fueron pero que fue lo que se fue ahí deja que yo los agarre que fue lo que se fue yo tenía dos víctimas aquí dos víctimas yo no tenía nada porque no están aquí vamos a mierda que que fue que se fue yo y ustedes no fui yo no fui yo no fui yo vamos a un carro vamos a un carro vamos a un carro ven copales químeles copales no están ni parando porque están los raros espere 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 desgraciado espere compadre 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 no está sonando es que ese efecto en el sol y verga solamente dura un segundo desgraciado ay coño pero tu te estas pasando concho ay tío yo quiero ser bruto yo quiero ser bruto coño usted no es bruto alguien compadre 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 salgan que los van a matar vengan ustedes muy lejos conmando espere 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 guarda pilere oda lacr es el bombo cuidado una bomba tiro fuese himce tira duro ahí se me dan ay ay ahí se me dan nada mas Carlos uan vengan fuese ese lanza poña es increíble no 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 Tienes que seguirán, estoy tirando ¡Sáquenos! ¡Que la mujer no está cagando! ¡Sáquen ustedes! ¡Sáquen ustedes! ¡Vámonos! ¡Están lejos de ustedes! ¡Sáquen ustedes! ¡Vamos a salir! ¡Mira a una tijera! ¡Ven! 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 ¡Ven contigo! ¡Ven contigo! ¡Ven contigo! ¡Yo le voy a ganar! ¡Yo le voy a ganar! ¡No, no! ¡Sáquenos! ¡Ven vamos! ¡Sáquenos! ¡Dame! ¡Dame! ¡Piedra! ¡Papé! ¡Está rompido! ¡Está rompido! ¡No tocas nada! ¡No tocas nada! ¡Papé! ¡Vete! ¡Vete, compadre! ¡Vete! ¡Papé! 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 ¡Piedra o piedra? ¡Ah! ¡Ey! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Venga, compadre! Ven acá compadre, ven acá Ven acá compadre Espérate, espérate ¿Qué pasó? Ven acá Espérate, ven acá Voy a jugar × C C C C C C C C ¡Suscríbete al canal!